Cuando estoy entretenido, si se lo olvida todo Soy afortunado por tener que vivir Aquí despertando a mi lado Estoy en ella porque llegas a mirar Como si estuviera cerca justo a mi vivir Y yo no lo pedí, solito me quedó Y vale lo decir, un regalo de Dios Destinado para mí Y voy a ser el encargado de cuidarte siempre Mi mamá fue tu antes Y nunca me sucederá a ser feliz feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesitas ser la vida Voy a estar ahí Como si estuviese justo a mi vivir Y yo no lo pedí Solo feliz, solito me quedó Y vale lo decir, un regalo de Dios Destinado para mí Y voy a ser el encargado de cuidarte siempre Y yo no lo pedí, solito me quedó Y ahora sí, solito me quedó Y en las buenas y en las malas estaré contigo Y ahora sí, solito me quedó Ser la vida Y un regalo de cuidarte siempre ¡Gracias! 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 ¡Más câmera está querido! ¡Gracias! ¡Feliz la canción! ¡Now el другой test Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Ay, que me gusta que algo te darás con la sabiduría Aunque te quiero que te darás con la sabiduría Porque yo te voy a dar una expresión Porque yo te voy a dar una expresión Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Aunque te quiero que te darás con la sabiduría Yo te voy a dar una expresión Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Porque yo te voy a dar una expresión 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 Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría Que me gusta que algo te darás con la sabiduría